Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalbo, directora del Diario El Heraldo, y los saludo desde la ciudad de Barranquilla. Las calles de esta ciudad y de los municipios del Atlántico, además de sus parques, vuelven a estar iluminados para Navidad, como símbolo del retorno a una esperanzadora normalidad. El encendido del imponente árbol de 65 metros, ubicado en la ventana al mundo de lejos, el más alto de Colombia, fue apenas el primero de una serie de motivos actos enmarcados en esta época, con los que se apuesta por llevar bienestar anímico a los habitantes del departamento en estos tiempos, todavía bastante convulsos, en los que miles de personas soportan estrechezas económicas, fragilidades emocionales o crisis importantes de salud. Más de dos millones de luces iluminan el espacio público de Barranquilla, ambientando la decoración navideña. Como ha ocurrido durante los últimos años, el Gran Malecón del Río concentra buena parte del montaje de la empresa de alumbrado público. Este lugar, uno de los más visitados por los colombianos, es cita obligada en la temporada, en la que se espera un aumento en el gasto del turismo doméstico, ahora que no existen prácticamente restricciones en comparación con lo que sucedía un año atrás. Si acaso, la imprescindible exigencia del carnet de vacunación, con esquema completo para ingresar a restaurantes o sitios de ocio. Además de las calles y de las avenidas más transitadas de la ciudad, que ya lucen todo tipo de figuras, otro punto imperdible para disfrutar con la familia, con los amigos, son los parques. Cinco de ellos, Metropolitano, Montes, Calancala, Sagrado Corazón y Tívoli, se engalanaron con árboles de hasta 14 metros y senderos iluminados. Sumando la oferta de los centros comerciales y de las zonas gastronómicas, hay opciones de sobra para pasarla bien, sin tener que incurrir en gastos considerables. Pese al efecto euforizante del momento, es necesario mantener moderación frente a los consabidos excesos que pasan factura no solo al bolsillo, también a la salud. En los municipios, entre tanto, el encendido tendrá siete momentos distintos. El primero de ellos, hoy, en la Plaza de la Paz. El 4 de diciembre, turno para las luces de Puerto Colombia. Un día después, la Navidad llegará al Centro Artesanal de Uciacurí y al Parque Espejo de Agua de Baranoa. Mientras que el 6 de diciembre, se iluminarán Repelón y Juan de Acosta para cerrar el día 7 en la Plaza Principal de Sabana Grande. Todas estas actividades en una doble vía apuntan a dinamizar los ingresos percibidos por los habitantes de las poblaciones y a promover su sana convivencia como una necesidad económica y social. La estrategia Atlántico es Más Navidad articula medidas para evitar niños quemados con pólvora, intoxicados con licor adulterado, lesionados o muertos por balas perdidas y en siniestros viales. Sin embargo, su mayor eficacia dependerá de la responsabilidad con la que sean asumidas, en especial por los adultos a cargo de menores de edad. La Navidad no tiene por qué convertirse en una tragedia de la familia. De ahí la importancia de adquirir conciencia frente a los riesgos alrededor de conductas imprudentes o temerarias. Corresponde entonces ser sensatos para disfrutar de fiestas seguras y tranquilas en todo el departamento. La alta tasa de vacunación en Barranquilla, donde cerca del 100% de su población mayor de 12 años cuenta con al menos una dosis, porcentaje que es del 58% en los municipios, otorga razones para el optimismo, en particular del comercio, turismo y sector gastronómico que confían en un cierre de año favorable a su recuperación económica. Los hechos avalan sus proyecciones. El adelanto en el pago de la prima a los trabajadores públicos en la víspera del tercer y último día de IVA sin año, el próximo viernes 3 de diciembre, aumentaría en un 20% las ventas respecto a las dos jornadas anteriores cuando sumaron 20 billones de pesos en todo el país. Indudablemente, las perspectivas son muy buenas, pero también conviene ser cautelosos. La irrupción de la inquietante y hasta ahora poco conocida variante Ómicron, considerada de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud, de la que se han detectado ya dos casos en Brasil, exige por un lado redoblar esfuerzos en inmunización y por otro, reforzar esas normas mínimas de prevención para limitar su circulación. La receta es la misma. Nadie está a salvo del virus hasta que todos lo estén. Por tanto, seguimos sometidos a un enorme desafío colectivo en el que nadie puede poner en riesgo lo hasta ahora conseguido a un costo tan elevado. Desde Leraldo, seguimos en contacto.